Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a ignorar a mi alarma y voy a volverme a acostar Porque tengo mucho sueño y no me quiero levantar, en 5 minutos suena Upsas 12 ya me dieron, la verdad ni yo me entiendo Siempre a las 3 AM me acuesto, imaginando que a Peppa Pig beso Ahora quiero hacer pis, pero mi cama está rica, no me muevo de aquí O por Dios una botella, creo que voy a ser ahí Quiero siempre dormir, nunca irme de aquí Mi trasero está plano, porque siempre estoy acostado Debería ir ahora al gimnasio, no creo que dormiré otro rato